Este miércoles 17 de agosto, durante la conferencia matutina presidencial, se presentó el quién es quién en las mentiras de esta semana. Primero, se reveló una campaña de noticias falsas en medios nacionales sobre el relevo de la maestra Delfina Gómez en la Secretaría de Educación Pública, inventando supuestas fuentes confiables de Palacio Nacional y cercanas al presidente López Obrador. Sin embargo, ninguna de las especulaciones fue certera, ya que se designó a Leticia Ramírez, ex titular de Dirección General de Atención Ciudadana del Gobierno de México. En segundo lugar, se desmintió que Volaris canceló los vuelos hacia Ciudad Juárez el 12 de agosto, debido a los hechos de violencia registrados durante el fin de semana en dicha ciudad fronteriza. Sin embargo, la empresa Volaris, a través de su cuenta de Twitter, negó tal aseveración, respondiendo que los vuelos desde y hacia Ciudad Juárez estaban operando con normalidad. Por otro lado, se desmintió que el gobierno federal haya manipulado cifras de homicidios como denunció una usuaria en Twitter, asegurando que habían resucitado a más de 2.000 personas. En el quién es quién, se explicó que la diferencia entre las gráficas presentadas por el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas y el presidente López Obrador, se debe a que proceden de distintas fuentes. La primera es el informe de estadísticas vitales del Inegi del 16 de julio y la segunda procede de datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se expuso una campaña de mentiras e información sensacionalista para crear una percepción de inseguridad, ingobernabilidad y miedo en el país por los hechos de violencia registrados en distintas ciudades entre el 9 y el 12 de agosto. Por último, se desmintió que el gobierno federal hubiera sido el autor de los hechos de violencia en distintas ciudades de México para justificar la militarización del país. Destaca Ricardo Alemán y Anabel Hernández, que dicen tener una fuente en Palacio que les informó que las acciones de la semana, según ellos, fue orquestado por el mismo gobierno para desestabilizar, para luego imponer el orden y militarizar al país. Como dato, por cierto, ayer durante una intervención en el programa Sin Censura de YouTube, Jaime Hernández, el periodista de la Jornada Sin Fronteras, reveló que la fuente de Hernández, de Anabel Hernández, es un ex agente de la DEA y lo describe como un fantasioso que se dedica a inventar. Esto que no se midieron, Anabel y Ricardo Alemán, que aquí en la fuente del patio central, les dijeron que yo había ordenado todo esto para justificar la militarización del país. no se midieron y a lo mejor se los ordenaron así, pero bueno, imponería.